¡Estamos rodando! Así me jaligo del frame. ¡Hola! Bienvenidos una vez a este, su canal. Tenemos dos noticias importantísimas, fabulosas. La primera es que este canal ya se va a convertir en canal de los dos. Porque la verdad, si no que a veces tenemos como que pláticas bien intensas que decimos como ¡Oh, deberíamos estar grabando esto para los vlogs secretos que yo hago en mi canal! Pero como van a salir, están dos años los vlogs secretos, nos gustaría a veces compartir, incluso como cuando vemos comentarios y queremos decir algo al respecto. Nos gustaría poder hacerlo en este canal juntos y tomamos la decisión de unir fuerzas y que este canal sea de los dos. Obviamente de vez en cuando tú también vas a estar subiendo videos que a ti te plazcan, ¿no? Como para que no estén tres meses sin videos. Segundo anuncio, a ver tú, tú tienes el honor de dar el segundo anuncio. ¿Qué no lo dijiste ya? El podcast, baby. ¿Lo dijiste, no? No. Segundo anuncio, les tenemos una súper noticia, que es nuestro nuevo podcast. Yes, o sea, oficialmente grabamos el primer episodio del podcast que va a salir el... ¡Siete de mayo! Sí, nos estamos coordinando para decir las cosas. Entonces, esperen en este canal, todos los episodios de nuestro podcast hay que hacernos millonarios en donde vamos a estar hablando de mentalidad, de éxito, de desarrollo personal, de ricos, pobres, de dinero, mentalidad de fracaso, porque hay crisis en el mundo, la forma de pensar de la gente ordinaria y cómo nos podemos convertir todos juntos en ricos de mente y cuerpo alma. Y el bolsillo también. Y el bolsillo también. Ah, ¿sabes de los coordinados? Entonces, cada semana esperen un nuevo episodio, que de hecho el primero va a durar como una hora, o sea, va a ser... Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Les va a fascinar. Pues la verdad, espero que nos acompañen en esta aventura, los que ya estaban suscritos por Giovanni, espero que se queden por Giovanni y también por Ale. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que le des like y que si tienes preguntas o temas de los que te gustaría que habláramos en videos y o podcasts, los dejes en la cajita de descripción. Yo creo que eso va a ser todo. Vamos a necesitar un outro que todavía no tenemos. Pero por ahora nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Chau.